un saludo a la gente buena que sigue cerebro en los deportes soy Jorge Ebro y este es tu canal de youtube mira que se habló de la mano derecha de Derek Lewis mira que se habló de una posible sorpresa pero lo que quedó evidenciado en la UFC 230 con este triunfo inobjetable de Daniel Cormier es que la diferencia de habilidades de técnica de planes de estrategias entre uno y otro es abismal y se confirma que Daniel Cormier te guste o no te guste porque el abucheo fue grande yo no sé por qué tanto tanto lío con este Derek Lewis y por qué abucharon tanto a Daniel Cormier pero te guste o no te guste Daniel Cormier está entre los más grandes de todos los tiempos en la UFC el segundo hombre que mantiene títulos en dos divisiones de manera simultánea desde que esta pelea comenzó el ataque frontal de Cormier la forma en que hizo los take down la forma en que llevó a la arena al piso a Derek Lewis la forma en que golpeó todo el tiempo no le permitió nada al oponente no le permitió nada al rival y la superioridad manifiesta quedó ya vista por completo en este segundo asalto donde finalmente hay una sumisión una llave espectacular que estranguló el cuello de Derek Lewis de Derek Lewis había hablado mucho de sus últimas nueve victorias en sus últimas presentaciones se había hablado de esa mano derecha tremenda del striking que tenía pero quedó en evidencia que Derek Lewis más allá de que ha mejorado mucho más allá de que es un gran guerrero no está al nivel de un Daniel Cormier no está al nivel de los grandes 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 en la división pesada yo no sé cómo le habrá ido a este pay per view tal vez no le fue del todo bien esta fue una pelea de última hora recordemos que Daniel Cormier tomó esta pelea solamente con 28 días de antelación yo creo que lo hace porque él sabía que tenía todas las papeletas para ganar tenía todas las papeletas para imponerse en este choque contra Derek Lewis que ciertamente vendió muy bien la pelea porque mucha gente pensó que Lewis iba a hacer la sorpresa ante el campeón y ahora qué es lo que viene para Daniel Cormier bueno evidentemente se cocina esta pelea con Brock Lesnar en algún momento de la primera mitad del 2019 y todavía no queda claro si va a haber una pelea contra John Jones recordemos que Jones regresa a fines de diciembre contra Gustafson y en dependencia de lo que pase en este combate pudiera o no la UFC y Dana White presidente marcar el itinerario la hoja de ruta para un nuevo enfrentamiento entre John Jones y Daniel Cormier que vuelvo y repito con este triunfo sigue haciendo méritos sigue presentando credenciales para ser tomado en cuenta como uno de los grandes guerreros de la UFC de todos los tiempos esta es la tercera ocasión en que la UFC llega al Madison Square Garden un lugar histórico un lugar sagrado para los deportes de combate y creo que es una forma espectacular para que Daniel Cormier ponga punto final a este 2018 y mire con mejor calma con mejor opción lo que pueda venir en el 2019 él tiene ahora el lanzatén por el mango y él puede decidir qué es lo que quiere y evidentemente contra Brock Lesnar viene un payday bastante jugoso él sabe que se acerca a retiro tiene 39 años cuánto más le puede le puede quedar a Daniel Cormier un año más año y medio tal vez dos él tiene que aprovechar ahora y lo va a hacer bien se lo ha ganado vamos a ver si puede seguir defendiendo ambos cinturones el de la ligera pesada y el de la pesada esto es lo que ha pasado soy Jorge Ebro para tu canal de youtube una victoria por su misión tremenda por su misión tremenda de Daniel Cormier ante el retador Derek Lewis y lo suplica aquí y te lo explica aquí en Cerebro de los Deportes donde está lo más grande con lo más grande ¡Gracias! 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 ¡Gracias!